Música Solumática Canaria es una empresa de ingeniería especializada en el campo de la automatización. Entendiendo por automatización la introducción de tecnologías innovadoras en el ámbito de instalaciones, de procesos. Nace a raíz de una necesidad en el mercado canario que no había una empresa especializada en el campo de la integración de sistemas de control. A partir del 2006-2007 aproximadamente nos incorporamos aquí al parque tecnológico con un proyecto en torno al desarrollo de soluciones innovadoras y a la promoción de proyectos de investigación y desarrollo. Y en concreto, bueno, al desarrollo de una serie de aplicaciones informáticas que permitan, digamos, mejorar y optimizar los servicios que están siendo utilizados por otros terceros. Apostar por un concepto diferente de la empresa, por una estructura mucho más horizontal, por una empresa orientada hacia el desarrollo de proyectos y no tanto hacia servicios exclusivamente o hacia un producto exclusivamente. Y todo eso significa para mí emprender. ¡Gracias!